Fueron muchos los barranqueños que no acataron las normas establecidas durante el fin de semana, siendo sancionados. Según un reporte entregado por las autoridades distritales, 150 comparendos fueron impuestos a ciudadanos que no respetaron la ley seca y el toque de queda decretado por el Gobierno Departamental y Local durante las primeras 48 horas para evitar la propagación del COVID-19. Verificando el cumplimiento de los decretos, desafortunadamente hemos encontrado mucha desobediencia en el tema de la ley seca, toque de queda, mucha gente en las calles, pero hemos hecho un barrido general con el apoyo del ENCAR, de la Policía Nacional, por supuesto funcionarios de la alcaldía distrital, haciendo también pedagogía. Los recorridos incluyeron sectores de la Comuna 1, 4 y 7 de Barranca Bermeja, como el Dorado, Barrio Arenal, Las Playas, Escredial, Cincuentenario, Conjunto Cerrado del Refugio, El Castillo, Planada del Cerro, 16 de Marzo, Villareles 1, 2 y 3, Pozo 7, 1 de Mayo, Camino de San Silvestre, así como el Corregimiento del Llanito, entre otros. Para informarle que este fin de semana, cuando comenzó el toque de queda, ley seca, se han hecho aproximadamente 150 comparendos a personas infractores. Lo que queremos nosotros es recomendarle a las personas que se queden dentro de sus casas. Esas son las recomendaciones que da el comando del Departamento del Magdalena Medio, en cabeza de mi coronel Mastines, de que la gente se quede en sus casas por precaución. Los operativos que en conjunto a las autoridades fue liderada por la Secretaría de Gobierno Distrital, quien acompañó este recorrido para sancionar a los infractores. No se arriesguen a que se tengan que hacer los comparendos. Tenemos claro que la situación no es fácil, pero tenemos que garantizar y salvaguardar la salud de los barranqueños. Es la forma de hacerlo. Tenemos tres puentes seguidos en el mes de junio. La medida se extiende durante estos tres puentes y vamos a seguir haciendo la verificación todos los días, inclusive los días de semana. Se seguirán realizando estos operativos de control en todos los sectores de la ciudad para proteger la vida y la salud de los barranqueños. La medida del toque de queda y la ley seca continuará durante todos los puentes festivos de junio.